¿Qué pasa claneros? Bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a hablar hoy de las tres polémicas que están circulando alrededor de Clash of Clans Tres polémicas que tienen que ver con el evento de los cofres, con el farming que tenemos que hacer antes del nuevo ayuntamiento que yo personalmente ni me lo esperaba y por supuesto la polémica con el mini evento El mini evento como ya sabéis es un evento bastante chulo para todas las personas que no tienen la aldea al máximo que prácticamente ahora es todo el planeta, todos los usuarios de Clash of Clans no tienen la aldea al máximo porque han llegado las supercargas, las supercargas una vez que tengas tu edificio al máximo le puedes supercargar y esa supercarga que actives durará solo hasta que ese edificio tenga un nuevo nivel máximo o sea Clash of Clans acaba de crear la infinita mejora porque por ejemplo si yo ahora supercargo a esta choza del constructor y mañana tiene el nivel 7 la supercarga de 8 millones y 3 días que me ha costado llegar a ella la perdemos y tenemos que volver a hacerlo o sea una auténtica polémica referente a que aún no ha llegado el ayuntamiento 17 que se supone que llega a finales de este año en noviembre, diciembre aproximadamente como otras veces han hecho y yo realmente no me esperaba, yo de verdad no me esperaba farmear estaba yo de tranqui, aquí pues el libro de hechizo, como no lo necesito pues lo vendía estaba farmeando gemas que son bastante más interesantes ¿no? así que bueno por ese lado la polémica de volver a farmear con edificios supercargados que yo ya tengo varios edificios supercargados porque no voy a pasar esta oportunidad de poder defender mejor mi aldea por lo cual sigamos con la polémica del mini evento que es la siguiente y es que resulta que si no compraste 3 skins campeonas las tienes aquí para conseguirlas en el evento prácticamente regaladas ¿por qué digo regaladas? porque una skin legendaria que por cierto, bueno no me tengo que ir aquí a la personalización ahora mismo hay ofertas especiales con skins legendarias la luchadora paladina, el orco bárbaro, que personalmente esta skin me la he comprado en mi cuenta principal y es increíble, 12 euros, vale, las skins legendarias que a lo que iba entonces tenemos la reina arquera, la luchadora y el orco la reina arquera aún no ha llegado, creo que llega el día 20 así que muy atento que la reina arquera también está muy muy chula entonces tenemos 3 skins legendarias que valen 12 euros, vale si nos vamos por aquí, las skins que ahora mismo están en el evento valen 3,50 euros y aquí las vemos a 12 euros esta skin la puedes conseguir ahora mismo por un cuarto de lo que vale efectivamente, y alguien dirá, Aniquilo, ¿cómo la consigo por 3,50 euros? pues mira, aquí en el evento tenemos este pase, vale, que vale 3,50 euros por supuesto, muchas gracias a los que usáis el código Aniquilo para vuestras gemas, vuestros pases, vuestros minipases, vuestros paquetes vuestras skins, aspectos, lo que sea gracias a vosotros puedo seguir creando contenido de calidad me siento muy agradecido, os quiero familia por lo cual, por estos 3,50 euros llegas a exactamente unas 2.300 super medallas las cuales te da para comprar el rey campeón o la reina campeona o el centinela campeón te da como ese beneficio, ¿no? porque en cuanto tú completes el pase llegas al final, 1.900 de la super medalla 550 del pase de plata que es gratis más todos los huecos de recompensa extra como he dicho, dan unas 2.300 aproximadamente por lo cual, solo te da para una de las skins o para uno de los portales y luego, si acaso, si no compras el pase te da solo para el tejado de la casa del clan vas a... muy, muy apurado otras veces, en otros eventos, hemos tenido muchas más cosas entonces, por lo cual, viene la polémica por dos partes la primera, que tenemos muy poca super medalla es verdad que esto es un mini evento pero no me pongan las cosas tan caras porque la gente que no compra el pase solo va a poder desbloquear exclusivo el tejado o el adorno no va a poder comprar ninguna de las decoraciones para la aldea principal entonces, ¿qué sucede? por ese lado, F tenían que haber rebajado por lo menos el portal llamativo, el cofre cariñoso al precio de las que consigues gratis como han hecho otras veces y solo compras uno de los dos bien, pues por ahí, una de las polémicas y la otra polémica es que han colocado los tres skins obligadas campeones por ejemplo, yo en esta cuenta no tengo ninguna de estas skins por lo cual me aparecen pero si entramos a mi aldea de ayuntamiento 16 las cuales no tengo disponibles ya que las compré en su día por 12 euros cada una pues, amigos, yo no puedo ser beneficiado por esa oferta que al final lo ha hecho bien Supercell, entre comillas para la gente que no compró esas skins pero para la gente que las compró podrían haber puesto aleatoriamente que te salieran otras legendarias para que pudieras comprar el pase por 3,50 euros y fueras una persona beneficiada como las skins de campeones de esas personas que no las tenían y ahora se están beneficiando hubiera sido aleatorio yo no te digo que hubiera elegido la skin que quisieras sino la que fuera por ejemplo, me ponga la reina futurista pues, lo hubiera pillado o no porque la verdad es que la reina futurista si no la compré en su momento quería decir que no me gustó estas son todas las skins que yo no tengo que dejé pasar porque realmente o no me gustaban o ya tenía muchas de la colección o no quería completar la colección por ejemplo, de los reyes mágicos aquí tengo la reina mágica y el rey mágico bueno, pues no las compré el repintor tampoco me decía nada pues no lo compré tampoco hay otras skins yo tengo un montón de skins, amigos mira, os voy a enseñar las skins de... no, de la reina la reina es la que mola más atentos, eh mirad todas las skins que tengo tengo muchas skins ¿por qué? porque me han gustado por ejemplo la reina fantasma mira, la voy a elegir y tengo muchísimas y es que por supuesto también tengo todas las del pase de oro ya que compro todos los pases de oro y es que mira qué guapas hay unas skins muy, muy refacheritas pues sí, amigos esta es la segunda polémica dentro del mini evento ya llevamos tres polémicas con esta la polémica de farmear otra vez antes del nuevo ayuntamiento que no estaba previsto las dos que tenemos en las ofertas del evento porque los que no compren el mini pase solo van a poder desbloquear adornos para la casa del clan la cual hay mucha gente que pasa de ello porque la casa del clan solamente lo ven los fines de semana cuando están los fines de semana de asaltos y la gente entra y dice bueno, pues esta casa del clan es de Eva un saludo para Eva por aquí tenemos la de Paula por aquí tenemos la de Bel Villanueva por aquí... ¡uh! que guapa esta Sir Javi me gusta Sir Javi entonces vas viendo casas del clan por ejemplo yo tengo esta de aquí que es la de la galleta con ramen que personalmente me gusta mucho tengo cosillas que he ido desbloqueando y he comprado con medallas de asaltos pero realmente es que esto ni me va ni me viene ojalá en un futuro hicieran esto por ejemplo con los ayuntamientos imagínate un ayuntamiento personalizado cuando llegues al nivel máximo del que toque por ejemplo el ayuntamiento de Isisai al máximo pues que puedas personalizarlo tío que te hubiera bastante chulo que eso se ve mucho cada vez que entra a tu aldea pero la casa del clan ¿quién la ve? que alguien me lo diga por favor y ya por último vamos a la caza del tesoro que es el evento de los cofres como ya sabéis Clash of Clans lo ha vuelto a posponer dijeron en un tweet de forma oficial que llegaría el día 16 hoy es día 16 16 de septiembre y no hay nada no hay nada no pone caza estelar y de hecho es que los cofres solamente íbamos a poder conseguir 3 cada 48 horas 3 cofres durante 48 horas hasta el 30 de septiembre que por cierto si estás viendo este vídeo y no has reclamado los 5 cofres gratis ve a la descripción que tienes un link con 5 cofres gratis yo lo suelo repetir en los vídeos porque hay gente que no se ha enterado o no ha visto los vídeos anteriores así que tenemos 5 cofres gratis para todos nosotros para todas las aldeas si ya lo has reclamado no puedes volver a reclamarlo y te puede tocar de todo claro eso era un evento y el evento no ha llegado cuando llegará es que ni siquiera lo sabe Supercell o sea lanza un evento que al final no utilizan con esos cofres gratis que nos dieron como testeadores y claro hubo un montón de bug pero muchísimos bugs que no os podéis hacer a la idea diferentes bugs con el tiempo con lo que pasaba con los potenciadores lo que ayudaban en las características incluso el constructor aprendiz entraba en conflicto que iba hacia atrás las mejoras bueno una locura tremenda que no os podía hacer una idea pero bueno muchos de esos bugs ya han sido arreglados pero no los de los cofres los de los cofres por lo visto está siendo un de verdad un quebradero de cabeza ya que no dan simples regalos dan obsequios que solo los puede gastar durante 24 horas luego están activos durante X batallas o X minutos bueno un montón de la verdad es que los aperitivos mágicos que hicieron a mi me pareció una idea muy muy chula pero claro están dando 6 aperitivos mágicos unos errores increíbles mientras busco al DEA yo os explico que sinceramente confío en el equipo de Clash of Clans dentro del Supercell porque este mes hemos pasado de tener el peor pase de oro de toda la historia a tener el mejor pase de oro de toda la historia y dos marcas más con 4 recompensas extras que nunca habíamos tenido es el mejor pase de oro con una skin legendaria una decoración 3x3 premium con 20 minerales estelares 3 pócimas del constructor que nunca hemos tenido tantas pócimas del constructor extras aparte de las que ya teníamos bueno muchísimas cosas locas entonces confío en el equipo de Supercell que nos está escuchando si queréis poned lo que pensáis en los comentarios que yo siempre le envío los feedback de la comunidad hispanohablante y si queréis decírselos directamente vosotros pues ir a cualquier red social ya sea youtube en los comentarios de las publicaciones en twitter en los comentarios de los tweets o en facebook en los comentarios de los spots decirle esto es muy importante y la comunidad piensa esto evento de la caza del tesoro lo necesitamos ya o si no danos otros 5 cofres y pásalo para el siguiente mes el farming antes del nuevo ayuntamiento pues la verdad es que super tropear bueno super tropear no super cargar que es igual que super tropear una tropa ¿no? pues bueno está bien pues sí está bien porque algo hay algo que hacer con los recursos ¿no? y la polémica del mini evento a mí me ha parecido un poco feo que nos tengan acostumbrados ¿vale? a que solo puedas comprar con lo gratis una decoración y ahora ni siquiera puedes comprar una decoración ¿sabes lo que pasa? que como antes podíamos hacerlo y ahora no es cuando llega la polémica no sé si me entendéis que sí yo confío plenamente en Supercell sé que lo que hace también lo hace por la estabilidad de la empresa que tienen que ganar dinero y yo sé que van a escuchar a la comunidad y van a cambiar cosillas yo de verdad les envío vuestros feedback no hay ninguna broma tenemos ahí un grupo para enviar feedback de la comunidad y si algo se repite mucho lo hace de hecho ahí está el ejemplo del pase de oro en menos de 72 horas corrigieron totalmente lo que hicieron con el pase de oro y han dicho que no van a volver ni a pensar en hacerlo en un futuro que no van a quitar la skin del pase de oro nunca más que ya se han enterado que la skin es una de las piezas clave del pase de oro la verdad es que yo no sé cómo nos habían enterado antes para mí es muy importante la skin es lo que ves todos los días lo que ves que se mueve que una decoración está guapa y esa decoración yo hice una broma que puedes jugar hasta con esa decoración a juegos de mesa de rol porque es un dado real o sea cada vez que expulsa en la decoración se activa y aleatoriamente sale un número entre el 1 y el 20 de hecho cuando sale el 20 salen unos fuegos artificiales que es bastante bastante gracioso bueno en definitiva es una recompensa que que es un poco divertida pero es vaga porque mira el centinela tío que guapo está mira la reina que acabo bueno esta reina vale 12 euros no puedo hacer la comparación el rey orco que os he dicho pero que le pasa al rey orco el rey orco tiene bujo que no ataca tío es que seguramente esté rompiendo edificios en otras posiciones y el rey orco está con su inteligencia artificial bueno el rey orco el rey bárbaro vale está pensando ir hacia adelante ir hacia atrás ir hacia otro edificio pero cada vez que rompe un edificio se lo tiene que volver a pensar la inteligencia artificial tiene que volver a entrar y bueno increíble increíble así que amigos hasta aquí el vídeo de hoy como siempre os prometo comunicar en cuanto sepa algo de la caza del tesoro o cositas que lleguen de Clash of Clans así que suscríbete y por aquí te dejo un vídeo que te gustará ve a verlo porque te explico si merece la pena comprar ese mini pase del evento por 3,50€ a por todas de Clash of Clash of Clans